Vivita, la reforma a la salud en este momento quedan dos ponencias, una ponencia positiva y mayoritaria de los sectores de la coalición y restrica la reforma alternativa positiva del Partido Liberal. Lo que va a suceder es que la próxima semana, muy seguramente el lunes, damos continuidad al debate con estas dos ponencias y pues de allí ya se tomará una decisión sobre la reforma a la salud. Lo cierto es que la reforma tiene campo para seguir promoviéndose y pues todas las posibilidades de pasar. Querida Marta, ¿reconoce que los conservadores fueron clave para restarle impulso a la propuesta de la oposición? Claro, pues votó toda la coalición del gobierno el día de ayer, lo que no significa que vayan a apoyar la reforma a la salud o la ponencia positiva presentada por los cuatro ponentes que firmamos la enmienda. Pero nos permite seguir en el debate y ese ya es un mensaje positivo para el país de cambio y particularmente para toda la gente que aclama esta reforma, pues que va a mejorar significativamente la salud, la infraestructura hospitalaria en los municipios pequeños. A nosotros en el Tolima esta reforma nos beneficiaría mucho de 47 municipios, 40 o más. Lo único que tienen para el acceso a los servicios de salud es un hospital público de primer nivel y lo que propone esta reforma es un fortalecimiento de esa red pública hospitalaria precisamente. Así que si esta reforma pasa, al Tolima le iría muy bien.